No he hecho mi bebé, y metí uno ahorita, ahorita. Mira que espero allá. Estos ya los podemos agarrar? Creo que sí. Sí. Los niños que decimos en español son que están... Ah, ok, está bien. Buenos días, días buenos. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. ¿Dónde están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. ¿Dónde están? No pasa nada. Buenos días. Espíritu. ¿No? No. Gracias.